El delantero Omar Arellano llegó a Querétaro este jueves, por lo que buscará quedarse con los Gallos Blancos y ser parte del primer equipo para la apertura 2019. De 32 años, Lapina pasó por el fútbol de Costa Rica al jugar con el Herediano, club con el que quedó campeón en la apertura 2018. Arellano debutó en la Primera División de México en 2004 con el Pachuca, para después militar en el Guadalajara, Monterrey y Toluca. La Primera División de México La Primera División de México